nos vamos a a eeuu a eeuu que ha pasado en eeuu que ha sido bueno la noticia ya es de por sí impactante y no sé juan fran qué nos puedes contar ah bueno la verdad es que pues bueno estamos en un caso que ha sido tremendamente llamativo no con este ultra derechista que ha decapitado a su padre no es decir yo creo que esto es un símbolo de los tiempos los que estamos viviendo donde la extrema derecha pues se vuelve se vuelve loca y nos muestra este lado más radical y más salvaje así que bueno que ha ocurrido vamos vamos a empezar pues nada el hombre es un hombre de pensilvania y colgó un vídeo de 14 minutos en este vídeo que decir que este amable cortar una cabeza y enseñarla requiere tiempo este amable habitante de lewinston que es gestión que tiene además un joven de 32 años que tiene una historia detrás muy curiosa que ahora os voy a contar pues decapitó a su padre decapitó a su padre la policía cuando fue a su casa tras el vídeo en el que se mostraba con una cabeza en la policía fue y efectivamente encontraron a su padre decapitado en el baño que había pasado que había hecho john moone pues bueno john moone en su vídeo lo que pedía era una revolución contra joe biden en su en su vídeo que se tituló call to arms for american patriots no la llamada a los armas para los patriotas americanos pues lo que hizo fue un discurso xenófobo contra el gobierno de joe biden llamándole el cáncer del país hablaba de este discurso xenófobo de que hay una invasión en curso sobre eeuu con unos migrantes que están invadiendo el país sustituyendo a la población no sé si empieza a sonar un poco todo este discurso esta práctica usa la extrema derecha de llevar el mismo problema de un país a otro en el mismo relato basándose en prejuicios y por supuesto que john moone no habló solamente de las personas migrantes sino que culpó de esto a los funcionarios federales al movimiento blacklist matter pero también a la comunidad LGTBI nadie sabe por qué llevamos a activistas antifascistas ya empecé a ver un poco por dónde va el hombre no a mí me hace mucha gracia que la mayoría de medios no han tachado adulta derechista cuando está claro qué es lo que es y bueno finalmente el vídeo varias horas después ojo ya que youtube es muy rápido castigando y muy rápido que no otros vídeos para quitar dos horas en quitar este vídeo con una violencia gráfica extrema de algo que había pasado y bueno finalmente fue retirado la policía fue no lo encontró en su casa sino que estaba en un lugar relativamente cercano y allí lo detuvieron porque mató a su padre no que es el tema un poco que llama la atención porque mató su padre bueno su padre lo mató por traidor porque había sido empleado federal durante creo que unos 20 años para esta gente ya es un traidor que merece la muerte un funcionario ojito de hecho él llamó a disparar contra los migrantes contra la gente de gtb y contra los funcionarios federales de que la gente dispararse contra ellos y la historia de john moon es sobre todo la historia de un en mi opinión narcisista frustrado es un poco mi historia mi percepción que he tenido sobre él algo que me cuadra con la extrema derecha en mucha parte aparte de que sus líderes hay muchas personas con rasgos narcisistas también hay una profunda frustración personal aquí trajimos una persona que hizo un análisis un ensayo sobre la américa de trump y dijo que bueno que el estado mental de muchos de los votantes sí que tenía una relación de que él se quería encontrar una relación entre extrema derecha y salud mental algo que en parte podemos aceptar vale sin querer estigmatizar demás pero es verdad que hay una ciudad de relación pues john moon se creía que el mundo le debía algo y que el mundo no se lo estaba dando era un hombre blanco formado estudiado administración de empresas por presa y no estaba consiguiendo un puesto remunerado lo suficientemente importante para él de hecho empezó a trabajar en una empresa poco después de acabar la carrera y la tuvo con la empresa porque no le habían ascendido y él decía que no le habían ascendido porque no era mujer empezáis a ver cómo proyectan todos estos miedos y todas sus frustraciones hacia el resto no el puesto no fue absolutamente capaz lo estoy intuyendo donde va el tema claro y además tuvo varios varias demandas contra organismos federales por permitir tomar préstamos estudiantil porque no estaba siendo capaz de pagarlo es decir lo que estamos hablando con este es que es incapaz de tomar todo de su vida y además está culpando al resto no de cuestiones estructurales entiendes porque si fue una persona pobre que no pudiera admiro tal aunque no es una excusa para coger una pescópeta empezar a tiros vale hay una cuestión estructural el tío es que no considera que no estaba ganando dinero que se merecía después del esfuerzo que había hecho que no 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 y bueno y además y culpaba no al sistema capitalista al gobierno federal por permitir coger el préstamo por supuesto el juez calificó su denuncia de especulativa y carente de fase actual motivada por sesgos personales por un conflicto de interés etcétera etcétera entonces tenemos este hombre frustrado y que en vez de señalar el sistema capitalista que reina en eeuu los países tremendamente más capitalistas que hay en el mundo pues decidió que su problema era los inmigrantes las mujeres y los gays vaya sorpresa yo creo que estoy casi seguro de que si rascamos un poco más también le vemos el discurso incel muy claro pero bueno de este tema hemos visto nos entonces esto es un poco lo que tenemos pues nada eso entonces este es el caso que hemos tenido en mi opinión ha tenido muy poco eco para la barbaridad que es que un ultra derechista le corte la cabeza a su padre porque no está contento con el mundo que tiene él porque le echa la culpa a las inmigrantes y a las mujeres y tal esto demuestra bien un poco imaginaos si estuviera pasado con un activista de izquierdas le habría cortado la cabeza a alguien más útil para la sociedad un activista de izquierdas trans que le corta la cabeza a su padre imaginaos las barbaridades que hubieran pasado y hubieran dicho estarían estarían cinco días en redes hablando de este caso y esto muy poco así que haceros más redes y hacer más ruido y si nuestras tropelías acaban pasando y la verdad es que la sorpresa de esto es que no es una sorpresa aparte que ya hemos hablado de la cantidad de pilados por metros cuadrados que hay de la extrema derecha que esto es una realidad incontestable es el nivel de violencia que tiene esta gente que siempre 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 ha estado relacionada extrema derecha violencia a la vez que no es una novedad hay esta cultura de la muerte y la fuerza y de tal pero esto esto es otro nivel y y por qué ha pasado también esto es todo tiene estar relacionado con el tema de texas que ha pedido como he dicho poner pues imagina una especie de concertinas alrededor para para pinchar a gente que intenta atrevar y el gobierno federal ha dicho que no y ha habido una especie de rebelión por parte de estados republicanos que si la guardia nacional no sé un tema muy serio que además está moviendo esto yo creo que sería muy largo de entrar en él porque merecería prácticamente una sección hablar de este tema pero una cosa muy seria en eeuu que está completamente dividido en dos realidades para un proceso de polarización de los más fuertes del mundo posiblemente y que además una de las dos porque ojo ahora mismo es la parte conservadora la que prácticamente quiere destruir a la otra que esto que siempre ha dicho la derecha no es que la quiere destruir no 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 la que quiere matar y destruir a la otra prácticamente esa parte ultraconservadora y estos arrebatos de violencia siempre vemos en los mismos es decir la violencia ultraderechista es la primera cosa de terrorismo la mayoría occidente la primera o la segunda causa la misma parte la primera antes hace 10 12 años era el terrorismo el terrorismo integrista musulmán ahora no agradece el terrorismo de extrema derecha y esto que tenemos con tiroteos cada dos por tres que resulta que el asesino es un blanco enajenado que vaya pero es que está enajenado pero te ha escrito un tocho de mil páginas sobre porque gilda tenía razón por tampoco estaba tan loco no a lo mejor aparte de lo cual había otras cosas y así un poco con todo no efectivamente como dice yuday enajenado entre comillas es un poco la noticia de ya no sé qué piensas pues hombre qué quieres que piense de un tío que le corta la cabeza a su padre y para armar una una rebelión armada no sé es que estas son las consecuencias del discurso de esta gente y ojo que trump igual se presenta a las primarias las gana y gana las puñeteras elecciones otra vez y lo tenemos ahí otros cuatro años dando por el saco con sus mierdas es que muy fuerte y es eso es el poco ruido de ese tipo de cosas que la extrema derecha y los influencias y los creadores de contenido de este palo están enfocados en tonterías en tonterías mira lo que me ha dicho el felipe mira esta ley que no me gusta tal y lo otro pues cortando una cabeza el otro llevamos en la pasta nosotros rezando el rosario nosotros agrediendo sexualmente a no sé quién está por ejemplo a cuánta gente de extrema derecha habéis visto comentando en lo que parece ser que va a ser el me to español de estos directores que están saliendo ahora productores etcétera en españa que resulta que pues bueno parece ser presuntamente aunque ya lo han admitido muchos que han estado acosando abusando y agrediendo sexualmente a mujeres vale o con el tema de las masacres en gaza o sea ellos se quejan ellos se quejan de que la gente de izquierda se queja de tonterías y que ellos se centran en lo grave y de lo que se están quejando de que no es de que no pueden hacer chistes de enanos y de gays hombre va por favor sea como como o sea yo repaso las cuentas de esta gente como si fuera el puto ojo de sauron irán vergüenza no denuncia ni una puta injusticia no denuncia ninguna agresión se centrar en las cuatro chorradas que les aceptan para ganar cuatro duros la hipocresía una hipocresía brutal no hay es que me han vestido un ciervo y la gente se ha reído es que eres un capullo que de verdad verdad que la polarización no es una cosa esto es como cuando 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 sabes con una persona ya te marca el ritmo y luego se queja de que agobias y de pero si lo habéis creado vosotros esto esta por favor por favor ahora un tío le corta la cabeza a otro ya verás como la culpa de los negros es que de verdad es que poco más que añadir esta noticia la verdad porque es que una salvajada y es un poco la violencia que trae la extrema derecha salvo de que estar pero por lo que esta gente no es una opción política más es que es el gran problema que esta gente siempre que ha entrado en política siempre que la extrema derecha en su espacio propio así un más y un desastre es decir el resto de ideologías ojo y ideologías que en principio no podían entrar no podían ser democráticas no podrían entrar en europa no como como el comunismo hasta hasta con esas he conseguido crear una europa en común diálogo tal pero con esta gente es que no hay nada que hablar es o hacer lo que ellos quieren o ni diálogo ni consenso ni hostias de violencia polarización y destrucción de la sociedad desde que esta gente ha entrado en nuestra realidad las sociedades están acabando de partir porque es algo que juega entonces tal cual